Ah, claro, estoy todo siento que tenemos un registro más o menos desde el 1920 algo de cómo ha ido cambiando la cultura cafetera en España y mi abuelo me cuenta de que hemos cambiado de un 50-50 de torrefacto natural a un 85-15 que tenemos ahora Estoy hablando de términos en regiones pequeñas donde la cultura nos ha sometido a esta nueva ola de café mundial que estamos sufriendo pero hasta ahora en general en España tenemos este estigma todavía del 85-15 que podemos hablar y que seguramente lo podremos encontrar Mira, acércate un momento, mira que coche más pequeño y que hombre tan grande ¿Qué dice el campeón? ¿Estás dejado Perú en mi casa?